¡Yeah, dude! No sean tan obvios Chris y yo éramos la distracción Y nuestro trabajo era que él estuviera justo enfrente de la cámara Los hombres no necesitan pezones Lo único para lo que sirven es para dispararles Yo solo los veía por la ventana cargando los rifles de aire Esta es la perforación con rifle de aire Toma uno ¿Listo, Estivo? ¿Listo, Wee-Man? ¡Oh, diablos! ¡Apunta! ¡Sí! ¡Fuego! ¿Está ahí? ¡Santos cielos! ¡Sí! ¡Oh, diablos! ¿Puedes sentir la bala? Sí, está justo aquí Mira, justo aquí Estuvo genial Creo que pospondré esos cinco Y luego de que dispararan el perdigón en tu pezón Me escabullí por detrás y... ¿Eso dolió? No pasó donde lo habíamos planeado Así que no salió en cámara lenta Ni en un buen ángulo Me parece que de algún modo le di directamente a tu nariz. El puño pasó justo delante de la cara y golpeó la nariz. Tu nariz ni siquiera es grande y se las arregló para rompertela. Todo es diversión. Hasta que a alguien le rompen la nariz. Y así de rápido todo pasa a ser malo. Diablos. Creo que si Van pudiera volver el tiempo, lo haría. Pero no puede, porque está grabado y pasó. Recuerdo que fue como un golpe en las bolas para todos. Van le pegó con un nivel de agresividad jamás antes vista en la historia de Rocky. Cuando ves la foto de los dos ojos morados y la nariz completamente rota y una gran amenaza, no puedo esperar más. Es como, yo ya quería que me pegara porque lo merecía. Nos hemos hecho muchas cosas los unos a los otros y a veces no salen bien. Y esta fue una que no salió bien. ¿Arruiné la apuesta? Oh, sí, ahí está. Prepárense, esto será radical. Bastante radical. Más o menos. Las mujeres pueden pintarse los senos y mostrarlos por Instagram. Así que pensé que podría pintar mi pene y hacer lo que quisiera. ¡Aplaudan para mi hermano, Wim Man! ¡Están listos! Espera, déjame ver si tienes ladillas. Así que cuando mis amigos lo encendieron, me di cuenta en el acto. La había cagado. No hago esto para lastimarte, papá. No lo hagas, solo me molestas. No. ¡Gracias!